Para mí es muy importante la atención que tengan durante todo el tiempo que estemos jugando y que sean serviciales y atentos con la gente que traes, eso no tiene precio. Tengo una historia de que una vez que vinimos a jugar, como siempre acompaño al abuelo, pues íbamos perdiendo y le dijimos al mesero Chuy de que unas máquinas que nos recomendara y nos recomendó una y con esta van a ganar. Apenas estaba subiendo el refresco cuando en la tercera tirada que nos cae el premio, pero para eso el abuelo le había dicho, o sea si nos sacas, si nos sale un premio bueno yo te voy a dar pues una parte, que nos llevó buena porción tanto de Chuy como el abuelo, estuvo bien buena en su historia. Brindándoles siempre mi mejor servicio, sonriendo, saludando, atendiéndoles, es como logro hacerles feliz. Caliente Casino, felicita y agradece a nuestro equipo de meseros por dar momentos de felicidad a nuestros clientes.